El techo salarial para los asambleístas fue fijado por el Ministerio de Trabajo en 509 dólares. Esto es 991 dólares menos de lo que ganan actualmente. La decisión está tomada a partir del 24 de febrero que suscribió el señor presidente de la República. Con aquello se quedaría sin fundamento jurídico la posición del bloque oficialista de asambleístas, que aunque apoyan la medida no podrán buscar un porcentaje para la reducción de sus sueldos. El Consejo de Administración Legislativa tomará la decisión de cuál será la reducción y cuáles serán otras medidas de ahorro que tome la Asamblea Nacional. Lo único que pueden hacer ellos es bajar más de lo que ya el presidente ordenó que se baje. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y otros cuerpos colegiados tendrán un techo salarial también de 509 dólares. Hay una orden que sólo se ha aceptado para los jueces, los profesores, los médicos, fiscales y defensores públicos. En lo que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, cuatro categorías se habrían determinado sobre la base del modelo de equidad territorial. Quiero aclarar que esto no significa calidad. De esta manera, en el caso de alcaldes que se encuentren en la categoría A, su piso salarial será de 4,509 dólares, mientras su techo de 5,510. En la categoría B, el piso salarial es de 3,798 dólares y el techo 5,009 dólares. El piso en la clasificación C es de 3,038 dólares y el techo de 4,058, mientras que en la clasificación D, el piso salarial será de 2,035 dólares y el techo 3,798. La reducción de salarios para los 6,500 funcionarios del sector público de nivel jerárquico permitirá liberar 21 millones de dólares. La medida entrará en vigencia el 1 de marzo. Javier Rosero, TC Televisión.